Música Ya estamos de regreso aquí, segundo segmento de Nueva Mujer y me encuentro en compañía de Luis Alberto Banegas, arquitecto y de Armando, a quienes les doy la bienvenida Gracias por estar aquí, muchas gracias por venir Y pues bueno, no les voy a quitar mucho tiempo en la presentación porque la verdad es que el tema nos va a faltar tiempo para tratarlo, vamos a hablar de protección civil y también de derechos y necesidades de las personas con alguna discapacidad Claro que sí, sí, de hecho, bueno, primero Luis Alfonso Banegas y comentarles que el tema de la protección civil es un tema apasionante es hablar de salvaguardar la vida, es hablar de que podamos tener todas nuestras condiciones de tal forma en que bajemos la vulnerabilidad o sea, estar en condiciones de poder responder, ahora que yo veo lo que está sucediendo en Francia y esto de lo que le llamaron la estampida humana donde están ellos, está un número de personas con las ofrendas de las personas que en un momento dado fueron atacadas que fallecieron y de repente un foco explota y en ese momento todos empiezan a salir corriendo asustados por lo que en un momento dado Entonces, esto es significativo porque la pregunta es siempre nos dicen, no corro, no empujo, no grito Luego entonces, cuando vemos estas partes, lo primero que hacemos es corro, grito y empujo Así es ¿Cómo lograr hacer que yo no corra en riesgo y en peligro mi vida y poder saber? ¿Cómo poder dominar ese instinto? ¿Qué me puede dar la seguridad para sostener la cara? Parte de eso es conocer la protección, saber y conocer de la autoprotección que es algo que a veces, pues todos pasamos y hacemos simulacros en muchos de nuestros lugares pero a veces no se toman en serio y eso nos puede salvar, no una vida, salvar muchas vidas Es verdad Esa es la gran diferencia En primeros auxilios yo puedo decir, ok, voy a darle RCP, voy a darle a una persona los primeros auxilios Sí, igual salvo una, pero en la evacuación, cuando yo hago un simulacro no puedo nada más salvar mi vida, puedo salvarla de los demás, de mis seres queridos y además de todos aquellos que se encuentran en un lugar Esa es la gran diferencia entre saber y no saber ¿Cómo actuar? Y entonces que no nos genere lo del pánico ¿Va a temblar? Bueno, pues si va a temblar ¿Cómo tengo que comportarme antes de terminar la situación? Esa es lo importante de la protección civil ¿Cómo salvar la vida? La vida, a veces se han de conocernos y no nos fuimos en consideración Habría que haber hecho un curso que es ejemplo lo que ha pasado en Coromagnon es un antro o lo que en un momento dado pasó en Nueva Inglaterra y donde las personas cuando están en el evento empiezan a utilizar algunos fuegos artificiales y resulta que se percatan cuando ya el incendio ya está encima de ellos y que tienen que evacuar y el problema es que cuando evacúan el pánico los lleva a tal grado de que bloquean todas las salidas así es, se aplastan unos a otros, hay heridos y las personas ya no pueden salir y entonces ahí la cuestión es que si nosotros tuviéramos procedimientos en todos los lugares de cómo hacer, de cómo salvar mi vida sería diferente estoy de acuerdo y aquí muchas de las veces incluso el cuestionamiento tan fuerte que es, ¿qué hacemos con una persona que se encuentra embarazada? ¿salen primero o salen después? ¿se quedan? ¿se van? ahí es un primer problema yo no tengo idea, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces parte de lo que nos decimos bueno, hay quienes me dicen, pues salgan primero, ok, ¿a qué velocidad puede salir una persona que se encuentra embarazada en un lugar? pensando en este espacio y aquí allá nosotros tenemos aproximadamente, no sé cinco metros seis metros ¿a qué velocidad yo salgo de aquí para allá? ¿y cuántos segundos salgo? pero como una persona que no tiene problemas de movilidad pues me puedo tardar de aquí allá cinco segundos pero si además yo tengo algunos obstáculos y tengo como ejemplo a mi amigo Armando que es una persona con discapacidad y que tiene algunas barreras tal vez él tarde veinte segundos así es entonces tenemos que tomar en consideración eso si nosotros además le agregamos que hay un número de gentes que puedan salir y salgan en pánico ¿qué es lo que van a hacer? hay quienes me dicen es que llegan a la conclusión de que la persona embarazada luego estorba por esa razón hay que mantenerla y yo les digo ¿eh? o sea es una situación de una violación de un derecho claro un derecho humano le digo entonces a ver estorba luego entonces la deducción sería mujeres los embarazos no puede ser o se quedan atrás o sea a ver las embarazadas ¿cuál es la razón en realidad por la que la mujer embarazada puede o no salir? o sea hay que hacer todo ese análisis claro y además yo les digo ok además la persona embarazada en ese momento le damos la noticia de que está o va a temblar resulta de que está a término y además de estar a término se le rompe la fuente no bueno estamos en el peor de los escenarios entonces no y es que es algo que tenemos que considerarlo por supuesto sí sí ¿qué vamos a hacer? y aquí es lo que tenemos que estar preparados y eso nada más es poner un ejemplo de lo que puede pasar pero ¿cómo salvaguardar mi vida? empezando por ahí para poder luego entonces ayudar a los demás y luego las personas que tienen problemas de movilidad llámese por enfermedad llámese por exceso de peso llámese por una discapacidad ¿qué vamos a hacer? por desgracia muchas de las veces no estamos preparados ni siquiera para esa parte cierto estamos hablando entonces de que lo que necesitamos es una educación eso es lo que realmente tú estás haciendo estás preparando grupos de personas para que puedan reaccionar adecuadamente en situaciones como esta de hecho la ley obliga a todos los establecimientos mercantiles que en un momento tengamos rutas de evacuación que tengamos y prevengamos todo lo que es contra incendios como por ejemplo tener detectores de humo nosotros llegamos así y vemos en cualquier lugar y ya sabemos qué es lo que en un momento podemos proceder cómo utilizar un extinto a veces los vemos y ocupamos vemos que le están en un depósito y los abrimos y tiene gancitos tiene bolsas de todo tipo y él dice bueno y cuál es el fin luego entonces de esto y nosotros somos los que bloqueamos porque cuando lo queremos utilizar pues debe estar bloqueado así es no funciona no funciona no opera es parte de lo que tenemos que hacer una cultura a la protección una cultura a la autoprotección o sea cuando menos yo les digo mira lo primero que debemos hacer es piensa en salvar tu vida mínimo y salvar de aquellos seres que tú quieres luego entonces prepárate realizando ¿qué? un programa en el caso de los establecimientos un programa interno de protección civil que además lo marca la ley a la cual estamos obligados a hacerlo pero que en muchos de los lugares no existe claro si de hecho pues para eso son los simulacros justamente para ver qué haríamos en una situación como esta quiénes son los que salen primero quiénes ayudan a quiénes porque tiene que haber como una delegación de responsabilidades yo me hago cargo de fútbol que está embarazada y salimos juntas sí entonces digo obviamente para eso es esa capacidad determinar cuáles son mis riesgos exacto qué tanto es mi vulnerabilidad qué tanto es mi resiliencia mi capacidad de poder responder ante determinado evento eso es lo que yo tengo que saber eso es lo que tú tienes exacto es lo que todos y cada uno debiéramos saber debiéramos saber lo primero que tenemos que hacer es llegar a esa parte donde civilicemos a la población de tal forma de que lo hagan por convicción no por obligación no porque lo dice la ley no porque a mí me lo dice o sea es porque yo estoy convencido de que eso es lo que yo tengo que hacer claro eso es lo que debemos entender todos porque porque pues igual leyes hay muchas así es pero no necesariamente porque existan que dicen que se aplica o las respetamos o siquiera las conocemos la mayor parte de las veces ni siquiera las conocemos entonces lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar y decir bueno bien es cierto existe una normatividad pero bien es cierto es más importante que no me importa la normatividad me importa salvar mi vida y que tengo que hacer para ello y si luego para ello yo tengo una normatividad que me puede auxiliar a tomar las decisiones que en un momento dado sean las que pueden lograr este objetivo pues me voy a pegar a esas partes de acuerdo y nosotros hemos vivido eso y a ver que capacitemos a toda nuestra gente a los brigadistas en especial como ejemplo con personas con discapacidad ¿qué hacemos con Armando? de repente nosotros tenemos escaleras ¿qué vamos a hacer? ya hemos tenido experiencias en las cuales este pues en un momento dado te encuentras no sé en un décimo nivel y la pregunta es ¿qué haces con él? no puedes utilizar elevadores luego entonces hay escaleras y la pregunta bueno luego las escaleras en qué momento voy a bajarlo no voy a bajarlo ¿qué hago con eso? así es ¿qué hacemos? y entonces son experiencias que de alguna manera nos han llevado a tratar de capacitar a los brigadistas a que sepan qué es lo que tenemos que hacer y entonces ya no es ahora nada más salvaguardar mi vida es como veo todo el entorno porque además yo siempre les digo bueno mi zona de trabajo tengo que también velar porque mi zona de trabajo pues este pues no le pase nada porque si luego entonces se afecta ¿qué va a pasar? que el día de mañana pues mi trabajo también está en riesgo y en peligro claro así que estamos hablando también de prevención de que si observamos algo que está inadecuado y que en un momento dado que suceda algo no lo quiera Dios ¿verdad? pero que nos veamos en peligro este digamos es que como tú dijiste el extintor está obstruido no funciona tienen que arreglarlo eso no puede estar así ejemplo así es no de hecho en lo que se llama el programa interno de protección civil están son tres programas el principal uno de ellos es la prevención después es el auxilio y después es el restablecimiento o sea ¿y qué hago en la prevención? o sea ¿yo cómo voy a lograr reducir el riesgo? ¿cómo voy a hacer la vulnerabilidad ante agentes perturbadores como son un sismo como son un incendio como es un conato de bomba como es un secuestro como es etcétera etcétera todo eso tenemos que estar pensando no cabe duda que es un tema sumamente importante de aquí voy a derivar dos propuestas la primera es que lo busquen te pueden localizar en el mercado para que les impartan los cursos o la instrucción necesaria en todas las empresas en los hospitales en no sé donde sea en todos lados no vamos a descartar ninguno y para eso te quisiera pedir que les digas cómo te pueden localizar claro nos pueden encontrar en el correo GIA Vanegas siempre les aclaro que es con V y es con A porque luego me ponen Vanegas entonces GIA Vanegas arroba gmail punto com y al teléfono celular al 55 43 57 05 95 y siempre recordando que es más importante salvaguardar nuestra vida definitivamente vamos a prevenir y también no quisiera cerrar el segmento sin presentar más formalmente Armando tenemos aquí un personaje déjenme decirles necesito que regreses y nos cuentes tu historia de triunfo porque eso es lo que es por lo poquito que yo me he enterado pero de verdad pues vivir con una con un reto una discapacidad como es tu caso que ya llevas además me dijiste 30 años en esto bueno o sea es para escribir un libro o varios inclusive así que ya se nos terminó el tiempo si verdad mi hija nos queda un minutito bueno yo te pido que regreses y con más calma nos platiques toda tu historia que te parece claro que si con todo gusto podemos abordar el tema bueno pues ahí está queda pendiente y la verdad es que tenemos mucho que platicar con ambos además yo también seguramente no haber progresistas que está muy ligado además la discapacidad por lo que es la accesibilidad universal lo que hacemos con protección civil y que hacemos con muchas otras cosas como podemos facilitarnos para en un momento dado de peligro ayudar a las personas que no tienen la misma facilidad para salir claro y si logramos resolver la situación con Armando seguramente resolvemos la situación con nosotros todas eso es todo muchas gracias es info muy importante desgraciadamente el tiempo en televisión se acaba pero yo espero que regresen y sigamos platicando muchas gracias gracias a ustedes y ustedes no se vayan todavía queda parte del programa viene más que moda gracias